¡Ay, ay, ay! ¡Marlon, Marlon! ¡Marlon, quítense! ¡Vaya! ¡Ni modo, Don Johnny! ¡Vamos, Nayeli! ¡Besí! ¡Nayeli! 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 ¡Esperate, Nayeli! ¡Nayeli! ¡Soy lo va a ganar, Nayeli! ¡Sí, lo va a ganar! ¡Marlon, Capaz! ¡Es perdida, es perdida! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Una ronda! ¡Vos para primero! ¡Va, dale, pues! ¡Tale, pues! ay no padre el niño no se tiran vamos a chistir vaya a cama ay chistir ay chistir ay no 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 ay he ay 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 ¡No! ¡No! ¡Así le hace! ¡No es cerca, mi chavo! ¡No es cerca! ¡Así lo sé de la Nayeli! ¡La Nayeli ha andado más cerca que todos nosotros! ¡Sí, me! ¡Ale, ya está! ¡Ale! ¡Ale! ¡La final del mundial! ¡Delen, pues! ¡Delen, delen, delen! ¡Delen, delen, delen! ¡Delen, delen, delen, delen! ¡Delen, delen, delen, delen! ¡Delen, delen, 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 delen! ¡Uuuuuh! Hoy sí, chistín, hoy sí. ¡Eso tiene agua, la canto! ¡Uuuuh! Y viste, allá te estaba bailando el diablo, vela, ¿verdad? ¡Uuuuh! ¡Vamos Nayeli! ¡Vamos Nayeli! ¡Nayeli! ¡Vamos Nayeli! ¡Vamos Nayeli! ¡Vamos Nayeli! ¡No! ¡Ajá! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Ay no! ¡Vaya! ¡Dale diablo! ¡El tiro más caro de tu vida! ¡Cien dólares! ¡De una! ¡Uuuuh! ¡Casi Miguelito! ¡No hombre! ¡Bichos! ¡Esto está más tocado que... ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Uuuuh! ¡Dale que ese aro tiene algo! ¡Todos llegan cerca y nadie lo va! ¡Chistín! ¡Chistín! ¡Chistín sin camisa es otra cosa! ¡Cien dólares! ¡Es que la camisa me apretaba! ¡Mira cómo, mira cómo! ¡Sí, allá lo vi, lo baché! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay agarrame! ¡Agarrame! ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Que me levaste yo solo! ¡No! 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 ¡Esto! ¡Buena! ¡Por tu culpa me levaste yo solo y me di un mareo! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Don Johnny! ¡Don Johnny por favor no la eche porque mira que entró limpia! ¡Ey bicho! ¡Buena, buena! ¡Chócala, chócala, chócala! ¡Me entró limpia Don Johnny! ¡No la eche por favor! ¡Ey mire la emoción! ¡Me levanté de un solo hasta amarillo! ¡Iba viendo cámara! ¡De verdad me mareé! ¡Bien feo! ¡Vale! ¡Dale Don Johnny! ¡Así estoy! ¡Ay! ¡Pérate, espérate! ¿Cómo, cómo? ¡Así estoy! ¡Vale! ¡Llega la suerte! ¡Sí! ¡Está costito! ¡Puedo distraerlo! ¡Aquíéntate! ¡Dale Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Mire pez! ¡Mire pez! ¡Mire pez! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Chisle! ¡Sí! 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 ¡Llega la pierna! ¡Vale! ¡Ah! ¡Pues tres! ¡Fueela! ¡Una mano! ¡Nos los dos dos dos! ¡Dale Nayeli! ¡Dale Nayeli! ¡Concéntrate Nayeli! ¡Concéntrate! ¡Nos los dos dos dos! ¡Concéntrate Nayeli! ¡Concéntrate Nayeli! ¡Concéntrate! ¡Ay! ¡Respira! ¡Respira! ¡Cállense, bichos! ¡Cállense! ¡Esta es concentración total! ¡No! ¡Falta! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Alabas! ¡Cállense! 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 ¡Ya perdí 25 dólares! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Atención por favor! ¡Atención! Voy a practicar más, fíjense! ¿Se abren las apuestas? ¡A ver, pues a ver, a ver! ¡Atención! ¡Atención por favor! ¡Ay no, hasta la cabeza me pica! Levante la tercera y la última ronda. El que acepte entrar le vamos por 50 dólares. Y el estilo es donde empezamos originalmente de aquella esquina. Así que, ahora es el camino. Huela. Otro 100 dólares. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? Otro valiente ¿Son ustedes tres? Gran empujón Ya son ustedes del pico Ya 25 dólares No, ya perdí Ya los 45 ya perdí Vale, te quedan 25 Ahora Como somos tres Gracias Como somos tres Y esta ronda es de 50 El que gane se lleva 152 dólares Chiste A la madre Dos Dime Cero Cero Cinco Veinte Cinco Veinte Veinticinco Veinticinco Setenta y cinco No importa Y cincuenta más Mira a ver los de los zapatos Debaja ahí Yo creo que los vas a ganar Pero los perdiste Perdido Los lleva ya Vaya Vaya Vuela Quiten, quiten, quiten Por favor Chicos Chicos Les voy a pedir un favor Les voy a pedir un favor Total concentración De todos Por favor Esto ya es serio Esto ya es serio Desde aquí para atrás Concentración Ya por aquí Vamos a poner de cien dólares Sí, en el uno En el uno Vaya diablo Desde aquí te estamos viendo bien No, no, no ¿Por qué no? Porque no lo quería A ver Vamos chistijín Son cincuenta Ciento cincuenta dólares Oh la madre Vamos cama Ay dios Pobrecido Diablo Recupera los veinticinco Recupera los veinticinco Vamos chistijín Perdón Acerca Ah no Si ustedes ya Ustedes ya van ganando Hola madre La regó La regó Cabal Cabal Que quiten el techo Por favor Vamos chistijín Diablo Pensalo Chistijín Pensalo Concéntrense Chicos Concéntrense Vamos chistijín Vamos chistijín Ay que lo hizo No Ay no otra vez me marié No lo hizo pues No lo hizo pues Chistijín Confiamos en vos chistijín Cállate con eso Cállate con eso Ay no don Johnny Ay no don Johnny No hombre Antes de que se acabe el video chiste Vamos chistijín Vamos chistijín Vamos chistijín Vamos chistijín Chistijín Concéntrate Escúchame muy bien chistijín Por favor Son 150 Al regresar No se vale No se vale No se vale No vale No vale